LA ORACIÓN NOS DA LA VICTORIA La oración es un arma poderosa que el Señor le enseñó a sus discípulos mientras estaba en la tierra, para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran salir adelante y lograrán vencer todas las dificultades. Aún en estos tiempos la oración sigue siendo eficaz y extremadamente necesaria. No hay problemas difíciles de vencer, ni lucha que no puedas afrontar, si haces uso de la oración. Si haces uso de ella, podrás comprobar su eficacia y verás la solución con una respuesta divina. La oración abre las puertas de la misericordia de Dios y mueve su mano. Mientras oramos, conocemos los misterios espirituales que Dios revela, sólo a lo que postrados le buscan. Por medio de la oración, hablamos con Dios y Él habla con nosotros. En esa comunión sincera sentimos su grata presencia y renovadas nuestras fuerzas. Cuando oramos, traemos las cargas a los pies de Cristo. También le ofrecemos alabanzas y le mostramos nuestra gratitud, reconociendo que Jesús es lo más hermoso que tenemos en nuestras vidas. Y la respuesta está en clamar a Él. ¿Quién podrá permanecer fuerte y mantenerse en pie e invulnerable sin hablar con su Creador, con el que tiene potestad en el cielo y en la tierra? Nadie podrá permanecer firme si descuida la oración, porque sólo haciendo uso de ella, comunicándose con Dios, es como único. Recibirá fuerzas y hallará la solución a todos los problemas y dificultades que se presentan a diario. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Clamemos a Dios con súplicas del alma, porque la oración nos da la victoria. Midalia Ayala La oración nos da la victoria.